Hola amigos, bienvenidos a otro video de Ivan Games el día de hoy. Hoy, si recuerdan, les había recomendado que iba a armar estos Legos en el video pasado para armar Boss Zuma y Power Up Pig para disfrazar a Mario o a Luigi. Y yo quiero ver cómo se ven los dos. Así es que, ¡eligamos! Bueno amigos, vamos a empezar con Boss Zuma. ¿Qué es lo que hay? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora sí estoy volando de verdad te voy a aplicar bolsa 300 500 kilómetros ¡Ah! ¡Fuck! Primero empezamos con este juego Con este Ay, por favor Bueno amigos, ahora vamos a ver O sea, número 3 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Es en serio esto? ¡Ajá! ¡Yo sé! Es para eso amigos No sabía que era pero esta no Porque miren, ven que nomás es una Bueno amigos, ya terminamos La bolsa número 3 ¿Qué es? ¿Qué es? A ver Son Así ¿Uno? Mamma mia A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Flower? ¿Flower? Bozo 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 Bueno amigos, ahora vamos a armar Bozo ¡Bosso, bro! ¡Mete! ¡Bosso, bro! ¿Pero cómo este? ¡Grande! ¡Bosso, bro! ¡Bosso, bro! ¡Bosso, bro! ¡Maco sonido jefe! ¡Bosso sonido! ¡Listos sonidos con amor... ¡Bosso sonido! ¡Y000! Oh my goodness, ¿lo rompí? ¿Por qué lo rompí? Oye, es que no se pone... ¿Qué está? A ver, vamos a ver. ¡Yay! Se suena raro, amigos, así. ¿Vieron, amigos? ¿Cómo se cayó? ¡Vos somos bros! ¡Toma, ayúdate! Mario y Luis le dieron así, bien fuerte, y ¡wow, bum, bum! Se cayó, ¡vos somos bros! Y ahora vamos a armar este... ¡Sí, Mario! Ya veo al disfraz. ¡Hala! ¡Eso es todo épico! A ver, aquí tengo una instrucción. Y si estamos... ¡Di, Hi, Mario! Que aquí anda. Ahorita lo van a ver. Esto es un bebé que nada. Vienen las vidas de Lego y Mario lo oyen. ¡Hola, abejita! ¡Ay, me gusta cómo está el sombrerito de abeja Mario! Está bien. Miren, amigos, aquí está la abeja Mario. Vamos. ¡Ay, miren! Toquen aquí. Se siente suave. A ver, vamos a disfrazar a Mario. El gorro. El gorro. ¡Wow! ¡Miren! Se ve como un real abeja. Ahora vamos a ponerlo. Casi no... Imagínense si robó... El disf... El... El disf... La ropa de Mario. ¿Ah? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Lo encoderado. ¡Auch! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Mamá! 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 Bueno amigos hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy si les ha gustado este video no olviden de dejaros un buen like y no olviden suscribirse y amigos recuerden activar la campanita de la dedicación para que YouTube le avise cada que de un nuevo video y... ¡Bye!